A la Universidad Nacional de Chilecito, es un gusto para toda la comunidad académica recibirlos en el Campus Los Sarmientos. Hoy, a 30 años de la Reforma de la Constitución Nacional, 1994-2024. Esta actividad se da en el marco de cumplir 30 años de la Reforma de la Constitución de la Nación Argentina de 1994, que fue una importante modificación de la Carta Magna Argentina, que introdujo nuevos derechos e instituciones y confirió al texto constitucional una legitimidad que estaba cuestionada. Entre otros cambios, introdujo los derechos de tercera generación, normas para la defensa de la democracia y la constitucionalidad, confirió rango constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos, estableció que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, creó nuevos órganos de control, modificó la composición del Senado, acortó los mandatos del Presidente y los Senadores, estableció pautas para distribuir la recaudación de impuestos, reconoció la preexistencia de los pueblos originarios y sus derechos, definió la recuperación de las Islas Malvinas como objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Agradecemos la presencia de convencionales constituyentes que van a estar participando de esta jornada, el doctor Antonio María Hernández, doctor Gastón Mercado Luna, el doctor Nicolás Lázaro Fonsalida. También agradecemos la presencia del concejal contador Julio Pedrosa, el fiscal Torres Pagnuzat y fiscal Walter Alaniz y la secretaria municipal Fabiano Oviedo. También, por supuesto, se encuentran presentes autoridades de nuestra Casa de Altos Estudios, nuestro rector, abogado César Alberto Salcedo, abogado Pablo Flame, director de la Escuela de Ciencias Sociales, especialista Norma González Ribot, directora de la Carrera de Abogacía, la doctora Giselle Jaburek, secretaria de Gestión Académica de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Córdoba, quien también es docente UNDEC. Se encuentra presente la doctora Leonor Himmelfarb, directora de la Escuela de Postgrado de nuestra Universidad. Agradecemos, por supuesto, la presencia de docentes, no docentes, estudiantes y público en general. A continuación, escucharemos palabras de bienvenida a cargo del abogado Pablo Flame, director de la Escuela de Ciencias Sociales de nuestra Universidad. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. La verdad que palabras de bienvenida siempre tienen que ser cortas, así indica normalmente el protocolo y así indica la paciencia de todos los asistentes. Y verdaderamente es un orgullo para nosotros contar con la presencia de docentes, de funcionarios, de colegas del foro, contar con la presencia inestimable que para ellos es fundamentalmente todo esto de nuestros estudiantes. Y normalmente uno trata de que las personas realmente importantes en esta cuestión sean quienes se desplayen, pero no puedo dejar pasar por alto la oportunidad de un par de cuestiones que me parecen importantes y que hoy a 30 años muchas veces valoramos y muchas veces no valoramos. Porque lo que nosotros en este momento estamos recordando es 30 años del último hecho político en toda su dimensión real que tuvo la República Argentina. Nosotros hace 30 años nos pusimos de acuerdo entre todo el arco de pluralidad política de derecha, de izquierda, de centro, de lo que se les ocurra, nos pusimos de acuerdo en decir hay que ayornar a la constitución, hay que mejorarla, hay que darle un nuevo rumbo porque no nos olvidemos lo que aprendimos toda la vida que es la carta magna, la ley base, la ley más importante de la que dependen todas las otras leyes. Esto hablando así sin ningún tipo de rigor técnico ni de especialización, pero sí es importante que todos entendamos que hace 30 años convencionales constituyentes de muchas ideologías políticas y créanme que eran bastante diversas, se pusieron de acuerdo y de eso se trata. Y pensar hoy en ponerse de acuerdo es bastante complejo y lo vemos día a día, es decir, ponernos de acuerdo entre si es blanco o si es negro para utilizar términos que no ofendan a nadie, es muy difícil para la dirigencia política hoy en la República Argentina, es muy difícil. Y haberlo logrado hace 30 años atrás fue un hito. Bueno, un poco tener verdaderos protagonistas de esos momentos para nosotros es muy importante y es digno de recordar que hace 30 años los argentinos nos pusimos de acuerdo en algunos puntos básicos para seguir adelante con este querido y amado país. En definitiva, quería resaltar simplemente este par de puntos que no me parecen menores y nuevamente darles la bienvenida y dar paso a que hablen las personas realmente importantes aquí. A continuación escucharemos la palabra de nuestro rector, abogado César Alberto Salcido. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que un inmenso honor y un gran gusto poder recibirlos hoy en nuestra casa. Permítanme, en nombre de la comunidad universitaria chilesiteña, darle la bienvenida a estos ilustres disertantes que vamos a tener en las jornadas del día de hoy. Estamos esperando el arribo del doctor Antonio María Hernández, quien está pronto a arribar a Cachilesito, a hablar del doctor Hernández, a hablar de un gran constitucionalista argentino con una vasta trayectoria en las ciencias jurídicas y en el ámbito de la política. Así que su sola presencia hoy aquí nos honra y nos halaga. Pero también es un inmenso honor recibir a un convencional riojano como es el doctor Gastón Mercado Luna, también jurista y política riojano. Seguramente la pasión por el derecho la haya heredado de su padre, el doctor Ricardo Mercado Luna, un gran constitucionalista, historiador y escritor riojano que para muchos de nosotros que ejercemos la profesión ha sido un referente. Así que Gastón, recibirte en esta nuestra casa es un gran honor y una alegría. Y recibirlo al doctor Nicolás Lázaro Fonsalida en esta nuestra casa, créanme que aparte de un honor representa una inmensa alegría porque el doctor Fonsalida para muchos de los chilesiteños no es el doctor Fonsalida sino simplemente el nene Fonsalida, un símbolo de la democracia en nuestro departamento y en nuestra provincia. Recuerdo cuando allá por el año 86 cursaba el colegio secundario en la escuela normal Joaquín B. González, me tocó integrar un panel de alumnos que tenía la difícil misión de interactuar con el entonces intendente municipal y hablar acerca de la incipiente democracia en nuestro país y sobre todo de lo que eran las bondades del ejercicio de la política. Y ahí concurrió el doctor Fonsalida y hoy recibirlo desde el lugar que me toca me genera en lo personal una inmensa alegría. Así que bienvenido doctor. Sin lugar a dudas que como lo decía el doctor Pablo Flaim, a estos hombres aquí presentes les ha tocado el honor de representar al pueblo de la nación argentina en la convención constituyente que sesionara en Santa Fe y en Paraná en el año 2024. Y ejerciendo esa manda popular les tocó materializar el ejercicio del poder constituyente derivado en la República Argentina modificando una constitución. Y saben ustedes que modificar una constitución en un estado de derechos, en un estado de derechos es modificar esa ley suprema que rige la estructura de un estado, de una comunidad políticamente organizada y debe de garantizar los derechos fundamentales del hombre para ser vividos con dignidad. Y vaya que si lo lograron, Tamara enunciaba algunos de esos derechos que consagraron y ampliaron al pueblo de la nación argentina. Y también aquellas instituciones que se han creado para fortalecer el sistema representativo y republicano de gobierno y para asegurar la democracia. Así que sin lugar a dudas la labor de ellos y de sus pares ha sido encomiable y ha sentado las bases para que nosotros que formamos parte de una generación que prácticamente ha vivido en democracia, podamos valorarla y defenderla a través de este instrumento legal que ellos nos han legado. Así que nuevamente darles las gracias por su generosidad de hacer tiempo en sus agendas para venir hoy a contarnos sus vivencias, sus experiencias, transmitírselas fundamentalmente a aquellos jóvenes que veo acá que son estudiantes de derecho, que tienen esa ilusión de crecer en las ciencias jurídicas y también a aquellos colegas que hoy nos honran con su presencia, a las autoridades que ya mencionara el doctor Fly. Y decirles que esto ha sido una labor que se ha llevado adelante desde la carrera de abogacía en la persona de su director, Norma González Ribot, y con la encomiable labor de la doctora Giselle Jaurek, una docente de nuestra institución y también de la Universidad Nacional de Córdoba, quien nos propuso esta actividad, decía que debíamos traer a estas personas a que nos cuenten sus experiencias, que cuenten sus vivencias, a mantener viva en el colectivo popular la labor que ellos desempeñaran. Así que nada más, muchas gracias y los dejo en mano de este panel. Agradecemos la palabra del rector de nuestra Casa de Altos Estudios, abogado César Alberto Salcedo. Antes de dar por iniciar esta jornada, se le pide por favor al público presente que mantenga sus celulares en silencio. También les comentamos que finalizada la exposición de los convencionales constituyentes, se realizará un reconocimiento a los mismos a 30 años de su participación en la reforma de nuestra Constitución Nacional. Queríamos darle una cordial bienvenida en el día de hoy a los disertantes que estarán presentes, puede acomodarse la mesa académica. Mientras, les comentamos que estarán disertando el doctor Antonio María Hernández, él es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular plenario de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor honorario de la UBA y postdoctoral senior fellow de la Universidad de Estado de Nueva York en Buffalo Law School, director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires. Ha sido presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, miembro del Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y de la Asociación Internacional de Centros de Estudios Federales, ex miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, ex vicepresidente de la Comisión de Redacción de la Convención Nacional Constituyente de 1994 y Convencional Constituyente de la Nación en el mismo año, de la Provincia de Córdoba en 1987 y presidió la Convención Municipal Constituyente de la Ciudad de Córdoba de 1995. Es autor y coautor de más de 50 libros en Derecho Constitucional, Federalismo, Constitucionalismo Provincial y Derecho Municipal. Ha pronunciado más de 760 conferencias y exposiciones en universidades del país y del extranjero. Personalidad destacada de las ciencias jurídicas por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2017. Premio Justicia 2017 de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Premio ADEPA en abogacía por sus artículos periodísticos en el año 2011 y por su labor constituyente a favor de la libertad de prensa en el año 2019. En 2021 fue designado miembro del Consejo Asesor Internacional para la Reforma de la Constitución de Panamá por el Tribunal Electoral Nacional e IDEA Internacional. También, por supuesto, le damos la bienvenida al doctor Gastón Mercado Luna. Él es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, diputado nacional por la UCR, convencional nacional constituyente en el año 1994, diputado provincial, fiscal de Estado, secretario general de la Gobernación, juez del Superior Tribunal de Justicia y actualmente es defensor general de la provincia de La Rioja. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También le decimos al doctor Nicolás Lázaro Fonsalida. Él fue presidente del jurado del concurso para la designación de jueces y magistrados de la justicia de la provincia de La Rioja en su primer mandato como diputado. También en su primera gestión se desempeñó como presidente de la sala de sentencia en el primer juicio político de la provincia de La Rioja que culminó con la destitución de dos jueces de la jurisdicción de Chamical. En su tercera gestión como diputado provincial, integró también el consejo de la magistratura provincial en representación de la función legislativa provincial. Tiene 40 años en el ámbito político como afiliado del partido justicialista desempeñándose en las siguientes funciones. Fue secretario de acción social de la provincia de La Rioja hasta el año 1988 y ministro de gobierno y seguridad de la provincia de La Rioja hasta el año 2007. También se desempeñó como asesor letrado en los siguientes organismos. Municipalidad de Chilecito, fue asesor del Ministerio de Trabajo de la Nación, Delegación Chilecito, asesor Zoeva y Foeva, asesor cooperativa Chicofrut, asesor Estia y asesor de la cooperativa Nacari. En junio de 1983 gana la elección interna en el partido justicialista como candidato a presidente de la junta departamental con el 92% de los votos emitidos, ejerciendo esa función hasta noviembre del año 2022. Fue elegido por voluntad del pueblo de Chilecito en cuatro oportunidades para ejercer el cargo de intendente municipal y también en cuatro oportunidades como diputado provincial. Desde 1987 a 1989 se desempeñó como asesor de la Convención Constituyente Municipal de los Sauces, San Agasta, Villunión, Villa Castelli y Malanzán. Es autor del texto de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Chilecito presentada en la Convención Constituyente Municipal. También es autor de la Ley Orgánica Municipal Transitoria en plena vigencia en este momento. Fue convencional constituyente en tres oportunidades, dos provinciales y una nacional. Participó en la primera convención como diputado constituyente provincial, donde se desempeñó como vicepresidente primero de la misma y como presidente de la Comisión del Régimen Municipal desde diciembre de 1985 a agosto de 1986. También participó de la segunda convención constituyente provincial reformadora. Dicha convención se disolvió sin haber sancionado ninguna reforma y la misma se llevó a cabo en 1998. Por último, fue electo convencional constituyente nacional en marzo de 1994 y se desempeñó como tal en la Convención Constituyente Nacional de Santa Fe desde el 25 de mayo al 22 de agosto del mismo año, integrando la Comisión de Régimen Municipal presentado en dicha convención 13 proyectos relacionados con diversos temas en tratamientos. Les damos las gracias por estar aquí con nosotros, acompañamos esta bienvenida por favor con un aplauso. Damos por iniciada esta jornada a 30 años de la reforma de la Constitución Nacional. Gracias. 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 Bueno, primero que nada, agradezco esta invitación hecha por esta institución, por esta bendita Universidad Nacional de Chilecito, nuestra UNDEC. Yo siempre en los discursos políticos, en las campañas, dije, Chilecito tiene una bendición de Dios, la universidad. Eso va a sacar adelante muchas cosas en Chilecito. Yo estudié en la Universidad de Córdoba, no existía todavía ni siquiera la Universidad de La Rioja. Y bueno, fuimos ahí a una provincia, a una ciudad donde no conocíamos a nadie y ahí estuvimos siete de mis diez hermanos estudiando en Córdoba. Cinco en Córdoba y dos en La Plata, en la Universidad de La Plata, fundada por nuestro admirado Joaquín B. González. El gran, digamos, el gran prócer que tenemos nosotros los riojanos con el doctor Joaquín B. González. Siempre dije que tener en el lugar donde uno vive una universidad con todas las carreras que se van poniendo en vigencia, donde se da la oportunidad para todos para estudiar, para salir adelante con el estudio. Es una forma fácil, ¿no es cierto? Fácil. Digo yo, a lo largo de todos estos años en que uno ha podido formar una experiencia, es la gran oportunidad para salir adelante en muchos aspectos, especialmente el económico. Más para los estudiantes que vienen de hogares humildes, como fue mi familia, yo pertenezco a una familia de diez hermanos, doce miembros, mi padre, mi madre y mis diez hermanos. De esos diez hermanos, siete somos profesionales, algunos ya fallecidos, quedamos siete todavía. Y todos los que estudiamos estamos bien. Y los tres que no estudiaron están más o menos. Tenemos que ayudarlos nosotros en ese marco de solidaridad que se da en la familia, ¿no es cierto? De ayuda, hay tantas cosas que son hermosas en el plano familiar. Bueno, con todo ese bagaje de cosas, cuando yo me recibí en el año 73, marzo del 73, vine a Chilecito por una razón circunstancial, el fallecimiento de un amigo del alma, amigo de la infancia, de la familia de don Manuel Carmona, cercana a mi casa, colindantes por los fondos, ¿no es cierto?, donde jugábamos desde niños, amigos de la infancia, con los miembros de esa familia a la que pertenece nuestra escritora y poeta Lucía Carmona. Ella era, es la hermana de Martín Nicolás Carmona, el chiquito Carmona, que fue mi gran amigo desde la infancia hasta el día que él fallece. Bueno, permítanme que haga estas pequeñas discreciones para que ya entremos después, en tratar de transmitirles a ustedes, después de tanta experiencia en el Ministerio de Gobierno, en la Secretaría de Estado de Acción Social, en las cuatro intendencias, la vez que estuvimos como Ministro de Gobierno, en fin, hay muchas cosas que se han ido dando en el ámbito de la política en la que yo inicio, cuando vuelve la democracia, ¿no es cierto?, que ganamos en Chilecito casi con un 90% de los votos emitidos, y donde es elegido presidente nada más y nada menos que el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, a quien con justicia lo hemos nombrado como el padre de la democracia. Yo he tenido la oportunidad, en mi primera gestión, de inaugurar el hogar de ancianos y el aerodromo de Anguinán. Ahí está la placa, la inauguramos con el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, invitada por el doctor Carlos Menem, a la Sazón, gobernador de la provincia de La Rioja. Vino con esa visita, ahí conocimos, tuve una larga charla con el doctor Alfonsín. ¿Quién iba a decir que después, pasado el tiempo, pasados los años, nos íbamos a volver a encontrar en la Convención Constituyente del año 94? que para mí fue la convención más exacta, más completa, más amplia, más democrática, por su composición, por el proceso que hubo antes de la conformación y el funcionamiento de esa convención que tuvimos el honor de integrar, junto al doctor Eduardo Menem, junto a Mario Santander, y estar dentro de un recinto donde había nada más ni nada menos que 305 diputados constituyentes, 305 bancas, que estaban ahí, en inmensidad de recinto, el Paraninfo de la Universidad del Litoral, con sede en Santa Fe, en una convención que tuvo dos ciudades, la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Paraná. Allí prestamos juramentos, allí también funcionaron muchas comisiones, ¿no es cierto?, en las deliberaciones y tratamientos de los proyectos que se presentaban, según la materia que estaba autorizada por la ley 24.309, que es la que convoca a la Convención Constituyente. Ahí hubo un maestro, un hombre que yo admiro, que es un arquetipo para mí, arquetipo es el ejemplo digno de imitación, el doctor Eduardo Menem. Trabajó tan incansablemente porque, desde que el doctor Alfonsín es presidente, todo ese tiempo, en el año 83 en adelante, él crea un instituto para la vigencia de la democracia. El mismo que después, en el año 95, cuando asume Carlos Menem como presidente, también mantiene ese mismo organismo, donde se establecía o se disponía que debía hacerse la reforma constitucional, que era necesario reformar la constitución de 1853, que ya llevaba más de 100 años de vigencia, y que había que modernizar, actualizar, y eso lo debía hacer, como la misma constitución lo expresa, una convención constituyente. Y con todo lo que se establece en materia constitucional, acerca de cómo se tiene que conformar una convención, cómo se debe elegir a sus integrantes, cómo debe ser, ¿no es cierto?, la ley que convoque, que fije la oportunidad y el contenido de la reforma, ¿no es cierto?, y todos los temas a tratarse en esa convención, el funcionamiento de la convención, los lugares donde tenía que funcionar esa convención. Bueno, recién lo decía también aquí uno de los expositores, fue la convención más democrática que hubo. Imagínense, 305 convencionales. De toda extracción, había médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, comerciantes, y también, 80 mujeres participaban de esa convención. Ahí es donde se fija también, ¿no es cierto?, dentro del texto constitucional, la paridad entre hombres y mujeres, que traía ya un antecedente, ¿no es cierto?, cuya primera impulsora fue, tal vez antes también, Alicia Moro de Justo, ¿no es cierto?, en el marco justicialista, Eva Perón, que acuñó esa frase famosa, ¿no es cierto?, en el hombre y la mujer, ni un paso atrás, ni un paso adelante, al lado. Al lado, esta era la par, y par es paridad. Lo que después se concreta, también en esta convención constituyente del año 94, fue extraordinario. 80 mujeres en una convención de 305 convencionales, ¿no? Y hubo un maestro, yo digo, un hombre preclaro, extraordinario, ahí fue cuando yo lo conocí muy firmemente, en muchos detalles, de su personalidad y de su sabiduría jurídica. Me refiero al doctor Eduardo Menem, que para mí fue el alma mater de la convención. Empezó con la gestación de la ley que convocaba, ¿no es cierto?, convocaba a la reforma constitucional, declaraba la necesidad de la reforma, y el tiempo en que debía durar la convención, los temas que se tenían que tratar en esa convención, y en todo estuvo presente el doctor Eduardo Menem. Tuvo muchos colaboradores, mucha gente que estaba alrededor de él, juristas, como aquí el doctor Mercado Nula, a quien también le asigno, digamos, en el marco de una admiración que siento por él, ¿no es cierto?, mucha inteligencia, mucha capacidad para desempeñarse en todos los cargos que él ocupó, ¿no es cierto?, especialmente donde más lo conocí, que fue en el Consejo de la Magistratura, donde fue presidente en la segunda vez que yo integraba ese consejo. El primero fue con el doctor Luis Brizuela, también integrante del Superior Tribunal de Justicia, y que por lo tanto, de acuerdo a la ley, eran los presidentes del Consejo de la Magistratura. Aquí hay abogados que han pasado por ese consejo, que están ahora en funciones, ¿no es cierto?, y que, en fin, hemos podido apreciar su capacidad y su inteligencia. Hacemos estas pequeñas digresiones para seguir con el tema de la Convención Constituyente. El doctor Eduardo Menem trabajó intensamente para que se logre la ley, la ley que declaraba la necesidad y la oportunidad de la reforma. Y comenzó con la ley 24.309, que fue primero sancionada en la Cámara de Senadores, donde tenía mayor influencia, preeminencia, el doctor Eduardo Menem, que era el presidente justamente del Senado. y también tenía que tratarse en las dos cámaras, o sea, la de Senadores, fue una estrategia política esa, primero Senadores, después Diputados, donde se le hacen correcciones a esa ley y vuelve al Senado. Y ya es ley definitiva después de la sanción, que fue el día 29 de diciembre. nada menos. Ya había pasado el día del inocente, ¿no es cierto? 29 de diciembre, ese día se sanciona la ley que convoca a la Convención Constituyente del año 94. Estamos hablando 29 de diciembre del año 93, ¿no es cierto? Y en el 94 se cita a elecciones que tuvieron lugar el 9 de abril y donde resultamos electos junto con el doctor Eduardo Mene ¿no es cierto? Todos los constituyentes que representamos a La Rioja por mayoría, por minoría, ¿no es cierto? Y donde estuvimos los seis constituyentes que integramos la Convención junto con todos los otros convencionales que dieron cuerpo, vigencia, funcionamiento a semejante cuerpo legislativo máximo para mí que tuvo la tarea de sancionar una constitución que puede ser perfectible, puede, en el transcurso de los años, van 30 años de vigencia de esa constitución, puede ser necesario más adelante actualizar, porque siempre la ley se va adecuando a las circunstancias del tiempo, a las exigencias de la sociedad, de la comunidad, y entonces es necesario hacerle retoque, reforma, como le queramos llamar, para que tengan una vigencia plena y sea útil a la convivencia, en este caso, de todos los argentinos, porque esta constitución, yo digo que es un punto de equilibrio para muchas cosas, para la convivencia democrática sobre todo, no hay nada más justo ni más necesario que vivir en democracia, eso lo dijeron primero Alfonsín, después el doctor Eduardo Mene, entonces, creo que conociendo y sobre todo los estudiantes de derecho en la materia de derecho constitucional, que conociendo todos los postulados que tiene esta ley máxima que es la constitución, conociéndolos, difundiéndolos, enseñándolos, aprendiéndolos, enseñándolos, ¿cierto? Podemos hacer que la convivencia en los argentinos sea una realidad, que no nos critiquemos tanto, que podamos hacer las cosas en forma mancomunada, porque es lo que más aspiré yo como político desde que tuve mi primera intendencia, ¿no es cierto? Yo tenía muchas ganas, muchos deseos de formar un gabinete de coalición, porque yo con los radicales siempre tuve muy buena relación, sobre todo con el ingeniero Martínez, amigo de mi segundo padre, mi tío Alejandrino Fonsalida, y a donde conocí al ingeniero Martínez, hijo, ¿no es cierto? Al que le decimos cariñosamente Mayaya, ¿no es cierto? que fue senador, destacado senador, y al que le debemos la terminación del 25% que le faltaba a la autopista no nos gasta Chilecito, que le dio esa jerarquía vial a nuestra ciudad de Chilecito. Él, el ingeniero Martínez, hizo la gestión para que la obra no se detenga, no se pare, iba a quedar con un 25% que no se puede, no se iba a hacer, no se iba a hacer, como ha quedado demostrado después con el devenir, los yetos del tiempo, muchas cosas. Un día me preguntaron, en un momento que estuve en la pelea allá en Miranda, ¿no? Se había parado el tránsito porque estaba crecido del río, había un problema. Entonces, estaban los periodistas ahí en el puente, en el puente de la pelea, la pelea de Linares, ¿no? Con la fuerza de Felipe Varela. Me preguntan, dice, déjame, doctor, dice, ¿usted no le va a poner nombre a la autopista? Sí, le digo, ¿qué le vamos a poner? ¿Saben cómo se va a llamar? Autopista, chilecito no lo gasta, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, y abajo con un letrero que diga, el padre de la democracia. yo creo que el justicialismo y el radicalismo tienen el mismo origen. Inclusive, la doctrina justicialista, la ideología justicialista se nutre de los postulados de radicalismo, ¿no? Este, de Rigoyen y Alén, desde allí viene, y hay muchos postulados que sostenían el radicalismo que nosotros también los hemos adquirido y los hemos puesto en vigencia. Muchas cosas que hizo el doctor Alfonsín en su gestión de gobierno. Hola, diputado. Bienvenido. Vamos, vamos. Ahí estamos. Bien, aprovechamos este momento, por favor, ahora sí brindamos una fuerte y cálida bienvenida desde el campus universitario Los Armentos al doctor Antonio María Hernández en compañía de autoridades provinciales. Bueno, estábamos haciendo una exposición mezclando conceptos, gestiones, convención constituyente. El doctor Antonio María Hernández es un jurista extraordinario. Yo digo que es el padre de la autonomía municipal. Yo me guía mucho por los conceptos que él vierte en sus obras, en su trayectoria, sobre la autonomía municipal. Inclusive, cuando fue la primera convención constituyente provincial en el capítulo régimen municipal, yo tenía un proyecto de otorgamiento de la autonomía en forma gradual. Pero después de leerlo al doctor y de la posición o postura que escribieron los convencionales radicales, tuvimos que consensuar un texto. Y es donde acordamos, en forma unánime, los 50 constituyentes provinciales del año 86, que la autonomía debía darse, la autonomía viene del pueblo y debe darse en una convención constituyente municipal. Y así tuvimos la primera convención constituyente municipal, donde yo fui el redactor de la carta orgánica. De la carta orgánica, no sé esto, que presentaron los constituyentes, los convencionales constituyentes municipales, Alfonso Daniel Ocampo y Ramón Normando Alcaraz, presentaron ese proyecto, después de haberse hecho un proyecto integral también por parte del radicalismo. Hago esta digresión, ¿no es cierto?, para tenerlos informados sobre cómo hemos ido evolucionando nosotros hasta que llegamos a la convención, que es el, digamos, el tema principal que tenemos que ver ahora, donde yo voy a hacer la contribución dentro de mi participación en esa convención. Y, bueno, tratando de ilvanar, ¿no es cierto?, conceptos constitucionales puros, con circunstancias que se dieron en la convención y donde hubo un líder para mí, que fue el doctor Eduardo Mene, que trabajó primero con la ley, con una estrategia política para sancionar esa ley que convocaba la convención, sancionando primero en la Cámara de Senadores, para que recién vaya, casi siempre se hace al revés, ¿no es cierto?, primero la Cámara de Diputados, luego Senadores. Aquí fue primero los senadores, una estrategia fue esa. Y después a diputados, diputado le hace correcciones, vuelve a senadores y sale como ley. Y ya teníamos la convocatoria a la convención constituyente que inició su tarea el 25 de mayo de 1994. Y que terminó en el plazo que determinaba la ley toda la tarea de elaborar la constitución que hoy tiene la vigencia, una vigencia plena, que es la más completa, la más abarcativa, que ha incorporado todos los derechos, digamos, nuevos. Todas las que no tenía la constitución de 1853, los tratados internacionales, los derechos humanos, la paridad entre hombres y mujeres, la autonomía municipal, la organización del Estado, y muchas cosas, la justicia federal, tantas cosas, ¿no es cierto?, que pudimos someter a consideración y luego sancionar como el texto final de esa convención. Y ahí estuvo la muñeca, la perficacia, la inteligencia del doctor Eduardo Menem, que no dejó que nada salga de madre. Todo dentro de conceptos claros, más allá de los disensos. Había discusiones en los plenarios tremendas. Había situaciones jocosas. Y en todo estaba la muñeca, la inteligencia y la postura jurídica y política que escribió el doctor Eduardo Menem como presidente de esa convención. Estaba cantado ya con las elecciones, ¿no es cierto?, de los constituyentes, que él iba a hacer el presidente de la convención. Y yo creo que, gracias a él y a muchos otros juristas que integraban, los abogados que integraban, hasta, podemos decir, los presidentes de un centro vecinal que pueden haber sido convencionales, un comerciante que también los teníamos dentro del centro de la convención, un arquitecto, un ingeniero, y sobre todo, los abogados, juristas, hombres de prestigio en las profesiones, en sus respectivas profesiones, en los roles que cumplían en los distintos ámbitos de donde procedían y que iban a esa convención. 305 constituyentes, la más democrática, la más amplia, la más, digamos, discutida, la que permitió el disenso, los discursos de cierre en la última sesión que tuvimos, que sesionamos desde las 6 de la tarde, de las 5 de la tarde, hasta el otro día, a las 8 de la mañana, y donde estuvo el doctor en la banca, y hasta que algunos de nosotros nos dormimos, porque tantas horas que estuvimos, pero llegamos con el plazo y sancionamos esta bendita constitución del año 1994, que está en vigencia, que todavía no necesita ninguna reforma, aunque puede haber algunos aspectos que sí, ¿no es cierto?, y que dentro de todo ha permitido la convivencia democrática, el disenso, la paridad de la mujer, entre el hombre y la mujer, todas estas cosas tan útiles, tan necesarias, en la vigencia del sistema democrático, del que Dios quiera que nunca salgamos, que siempre estemos dentro del ámbito, dentro del marco de la democracia, que es la participación del pueblo en las grandes decisiones, en el funcionamiento del Estado, y tantas otras cosas que significa y puede desarrollarse en el marco democrático. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Nicolás Lázaro Fonsalida por iniciar con esta disertación en la jornada a 30 años de la reforma de la Constitución Nacional. A continuación, por supuesto, invitamos a que tome la palabra el doctor Antonio María Hernández. Estoy muy honrado con esta invitación de la Universidad Nacional de Chilecito. Bueno, agradezco especialmente a Giselle Jaburek que me hizo conocer esta decisión que yo considero tan trascendente de esta alta casa de estudios para rememorar lo que yo creo que es el acto político institucional más importante en los 40 años de la democracia que nosotros transitamos. Estoy muy honrado con compartir esta importante tribuna con queridos colegas constituyentes. saludo a las distintas autoridades vuelvo a Chilecito como lo hice en otras oportunidades estoy en una tierra federal es la tierra de Juan Facundo Quiroga acabo de pasar por las cuevas de Chacho Peñalosa estoy en la tierra de un gigante del pensamiento constitucional como Joaquín B. González estoy recorriendo la Argentina tengo clara conciencia de lo que significan los 30 años de la reforma de la rioja hablé con Eduardo Menem estuvo Raúl Galván que era presidente del bloque de diputados nacionales del cual yo era vicepresidente ya les voy a contar que participé en las tres etapas de la reforma constitucional es lo primero que hay que explicar en una reforma constitucional para entenderla tenemos que saber que en una primera etapa está lo pre-constituyente a cargo del Congreso de la Nación artículo 30 de la Constitución se requiere un quórum muy agravado dos tercios que la mayoría de la doctrina ha interpretado deben ser de la totalidad de los miembros de la Cámara y una vez que el Congreso declara la necesidad de la reforma que podrá ser total o parcial pasamos a otra etapa la elección popular de los convencionales constituyentes la etapa específicamente constituyente me voy a detener en eso por supuesto con mayor detalle y luego viene una tercera etapa que es lo que se llama concretamente lo post-constituyente donde la oferta que el constituyente le ha hecho al pueblo después de cumplir su deber tiene que ser aceptada y cumplida por eso como fui analizando sucesivamente a los 10 a los 15 a los 20 años a los 25 años con un libro la reforma editado por la Universidad Nacional de Córdoba que así se llamó a 25 años de la reforma constitucional esto lo acabo de concretar con un libro que voy a dejar acá en la universidad lo tengo en el auto que se llama valoración de la reforma constitucional de 1994 lo traje ante ayer de Buenos Aires Astrea acaba de ser publicado para analizar para valorar la reforma voy a analizar porque el tiempo es limitado en primer lugar la legitimidad de la reforma después las ideas fuerzas después voy a hablar del diseño constitucional y después voy a analizar todo muy sintéticamente el periodo institucional posterior ya estamos en lo post constituyente para llegar a un capítulo lamentable que es el que tengo que exponer que es el de los muy severos incumplimientos tanto de la gran reforma constitucional de 1994 como de la constitución nacional en general porque en el libro que dedico a mis colegas convencionales constituyentes digo agradeciéndoles el cumplimiento con patriotismo y con alta calidad política y jurídica porque comparto lo que acabo de escuchar no se conoce bien la obra de la convención nacional constituyente para conocerla hay que ver los ocho tomos de la obra de la convención nacional constituyente de 1994 publicado por el ministerio de justicia de la nación en 1998 y hay que conocer algunas obras como esta que es la crónica de la convención nacional constituyente escrita por el gran presidente de la convención que fue como bien se ha dicho Eduardo Menem pero hay también algunas otras obras como este libro que yo voy a dejar en manos de las autoridades universitarias ¿por qué fue la reforma más legítima de la historia la más democrática la más pluralista por una cuestión elemental acá hay que hacer historia constitucional vos no podés conocer el derecho ni la constitución si no conoces la historia si no tenés también un método realista e interdisciplinario para el análisis el tema surge de la comparación con lo que nos ocurrió a lo largo de la historia argentina primera observación general que voy a mencionar sólo cuando hubo alto consenso político se pudo o reformar o sancionar la constitución recordemos brevemente la historia le debemos a un gigante no suficientemente reconocido justo José de Urquiza la derrota de quien se opuso terminantemente a la sanción de la constitución que fue Juan Manuel de Rosas eso nosotros ya lo sabemos y lo sabemos porque cuando lo asesinan a Facundo en febrero de 1835 en Barranca Gallaco en Córdoba ustedes saben que él tenía un coraje legendario él no podía conceder que alguien se animase a enfrentarlo o sea que cuando paran la diligencia y él abre la puerta frente a Santos Pérez y le dice yo soy Juan Facundo Quiroga claro él no pensaba que Santos Pérez sí lo iba a asesinar el balazo fue en el ojo pero lo que importa más allá del dolor de la violencia y de la muerte del gran caudillo es lo que voy a contar ahora entre las ropas ensangrentadas aparece la carta de la hacienda de Figueroa ¿qué es esto? le había pedido rosas que daban pocos caudillos federales era Facundo era Estanislavo López y era Rosas como había que mediar en un conflicto de caudillos federales del norte le pide que él lo haga con la enorme autoridad que tenía pero le dice Facundo gobernador usted debe cumplir el pacto federal de 1831 tiene que convocar de inmediato a una convención constituyente para darle una organización constitucional federal definitiva de la Argentina y nosotros ya sabemos la respuesta de Rosas no es el momento tiene que continuar la confederación era muy cómodo para él le delegaban el manejo de las relaciones exteriores seguía gobernando con mano de guerra y como unitario que era lo que realmente importaba el manejo de la aduana por los fondos tremendos que tenía buenos aires y estaba empobrecida cada una de las provincias argentinas y obviamente sin libre navegación de los ríos por eso se levanta justo José de Urquiza por eso hace el pronunciamiento por eso la batalla de Cáceros y que es lo primero que hace Urquiza acuerdo de San Nicolás convoca a todos los gobernadores designación de dos representantes por cada provincia se va a reunir la convención constituyente en la ciudad de Santa Fe se va a sancionar la constitución nacional cumpliendo el sueño de los padres fundadores esto se había originado en el debate del 22 de mayo de 1810 en el cabildo de Buenos Aires pero duramos mucho tiempo en ser una nación organizada necesitábamos la constitución se lo debemos esencialmente esencialmente a Urquiza ustedes saben que ocurre un hecho político extraordinario apenas se retira Urquiza de Buenos Aires los rosistas y los unitarios que venían del exilio rechazan lo que había hecho el gobernador Vicente López y Planes se produce la secesión de la poderosa provincia de Buenos Aires y entramos a uno de los momentos más difíciles de toda la historia argentina solo en ese momento se podía entender a otro gigante de la historia Domingo Faustino Sarmiento que que dijo en ese momento yo soy provinciano en Buenos Aires soy porteño en las provincias y soy argentino en todas partes ¿qué ocurre en 1859? Urquiza derrota al gobernador de Buenos Aires Mitre y nos vamos al segundo pacto político de la historia pacto de San José Flores resultado revisión de la constitución originaria de 1853 por una comisión de la provincia de Buenos Aires y después convocatoria a la convención nacional constituyente reunida de nuevo en Santa Fe esa es la segunda reforma constitucional en importancia de toda la historia argentina se trató de aproximadamente 25 normas la mayoría estaban destinadas al federalismo acá voy a relatar algo que seguramente va a sorprender a más de uno el número intelectual en la reforma del 60 es Sarmiento que termina había terminado su relación con otro gran cerebro otro prócer que fue Alberti Alberti influencia a los constituyentes del 53 con su visión marcadamente conservadora y unitarizante y profundamente centralista se había alejado del modelo federal norteamericano que fue nuestro modelo y se había alejado también de ese modelo en el tema del presidencialismo haciendo uno mucho más fuerte porque siguió al presidencialismo chileno que sigue siendo uno de los más fuertes presidencialismos hoy actualmente en América Latina claro no fue un debate entre ellos fue una polémica durísima llena de descalificaciones pero lo que a nosotros nos interesa es esto el tema central fue el federalismo Sarmiento que estaba más cerca del unitarismo cuando es enviado por el gobierno de Chile a estudiar educación en Europa y en Estados Unidos cuando llega a la joven democracia norteamericana queda deslumbrado lo mismo que Alexei de Tocqueville porque no podía concebirse una democracia igualitaria basada en las autonomías municipales y fuertemente federal queda tan impactado que él se hace federal y la disputa con Alberti es precisamente por este tema un federal contra un unitarizante como era Alberti y por eso la reforma del 60 es la segunda en importancia pero ¿por qué? no tengo tiempo de analizarlo pero voy a poner solo ejemplos para que ustedes lo entiendan ¿pueden creer que en 1853 se estableció que una provincia para tener su constitución tenía que ser aprobada por el Congreso de la Nación lo cual era dinamitar la autonomía de las provincias? ¿pueden creer que el juicio político de un gobernador no lo hacía la legislatura sino el Congreso de la Nación? ¿pueden creer que el conflicto de poderes de una provincia no lo resolvía el Tribunal Superior sino la Corte Suprema de Justicia de la Nación? sí créanlo además de otros temas muy delicados como el artículo 6 de la Constitución que no tengo tiempo de analizar todo de la intervención federal eso se corrige todo con un sentido mucho más federal en 1860 de todas maneras quiero ser muy claro el antecesor en la titularidad de mi cátedra nosotros tenemos la primera cátedra en Derecho Público Provincial me refiero a la Universidad Nacional de Córdoba el gran jurista fue Arturo M. Vaz fue también diputado nacional por la Unión Cívica Radical claro estudia la comparación del federalismo argentino norteamericano 15 diferencias pero en mi estancia de investigación en la Universidad del Estado de New York en 2017 resultado de eso publico mi libro estudios de federalismo comparado Argentina Estados Unidos y México agregué México porque tengo 25 viajes y considero poder escribir sobre el federalismo mexicano que en muchos aspectos es muy parecido al nuestro sobre todo por la gran centralización que tiene a diferencia del modelo originario la cuestión es que claro ustedes ahí ven como en definitiva esa reforma de 1860 fue importante quedaron diferencias marco el punto 16 que no había anotado Arturo M. Vaz y que es muy importante en el artículo 5to de 1853 se había obligado a las provincias al sancionar su constitución a asegurar el régimen municipal por eso yo sostuve desde siempre con Germán Vidal Campos que ya nuestra federación era más compleja que otras porque no había dos órdenes gubernamentales o sea gobierno federal y provincias sino también el orden municipal pero claro esto termina de ser resuelto ¿dónde? ¿y cuándo? en la reforma constitucional más importante de la historia que es la de 1994 y vuelvo al tema inicial ¿por qué hubo reforma? ustedes saben que yo era diputado nacional en ese tema o sea en ese momento sé que vivía el tema intensamente saben lo que ocurría en la Cámara de Diputados pero claro avanzaba el proyecto del Senado había un proyecto del diputado Duraño Nivedia se interpretaba la constitución con dos tercios no de la totalidad de los miembros sino de los miembros presentes se amenazaba con la convocatoria a una consulta popular obviamente el peronismo empujaba por la reforma por la posibilidad de la reelección del presidente y se produce un hecho histórico muy importante que analiza en el libro el acuerdo de Olivos que es el resultado del acuerdo en primer lugar de dos políticos de extraordinaria jerarquía o sea el presidente de la república y del peronismo Carlos Saúl Menem y después el expresidente y presidente a los pocos días de la unión cívica radical Raúl Ricardo Alfonsín se lo voy a explicar muy sintéticamente 4 de noviembre reunión en la casa de Dante Caputo primeros acuerdos muy muy breves muy pequeños 14 de noviembre los acuerdos tienen un desarrollo mayor acaba de celebrarse los 30 años festejados en la Cámara de Diputados de la Nación ahí estuvimos con Eduardo Menem con Carlos Corach que presidió la comisión redactora saben que yo fui el vicepresidente de la comisión redactora o sube tuve la máxima responsabilidad jurídica en nombre del radicalismo porque cualquiera de ustedes saben que ninguna comisión de las 11 podía compararse a la comisión redactora sencillamente por esto porque el dictamen de cada comisión pasaba a la redactora y lo que dictaba lo que dictaminaba la comisión redactora podía ser debatido recién en el plenario por eso yo digo que los que quieren opinar muchos opinan sin dar los debates claro no conoces la reforma vos tenés que ver incluso están publicados los debates de las comisiones que son importantísimos no sólo los debates plenarios o sea que es lo mínimo para entrar a conocer la gran reforma constitucional del 94 que como ya van a ver es completamente desconocida no sólo violada como lo voy a demostrar seguidamente entonces claro el 14 de noviembre se firma se firma en la residencia de Olivos dos o tres páginas empiezan a desarrollarse las ideas el acuerdo se hace de manera progresiva pero el momento más importante por lejos se da entre el 14 de noviembre y el 13 de diciembre en ese momento actúa la comisión de juristas del acuerdo de Olivos de la unión cívica radical y del peronismo la integrábamos los presidentes de los bloques de diputados y senadores juristas en mi caso a mí me tocó integrar por el radicalismo junto a Paisao junto a Gil La Vedra junto a Jorge de la Rúa luego de eso estaban los juristas del peronismo estaba Juan Carlos Maqueda estaba García Lema estaban los presidentes del bloque estaba Eduardo Menem trabajamos en el salón gris del senado ahí se produce el acuerdo en serio que se firme el 13 de diciembre en la Casa Rosada en presencia de los presidentes de ambos partidos eso inmediatamente posibilita que cosa la redacción de la ley declaratoria de la necesidad de la reforma fui miembro informante de la misma en nombre de la unión cívica radical y ahí expuse además eso fue en la Cámara de Diputados los fundamentos que teníamos el radicalismo siempre había sido reformista recuerden el Consejo de Consolidación para la Democracia con sus dos dictámenes así que en definitiva se logra la sanción en Diputados después finalmente el 29 de diciembre se sanciona la ley declaratoria en el Senado nosotros seguimos trabajando ya el pueblo me había honrado como en tres oportunidades he sido tengo el honor de ser constituyente en el orden federal en el orden provincial y presidí la Convención Municipal Constituyente de la Ciudad de Córdoba que es la primera ciudad que tiene una carta orgánica municipal de más de un millón de habitantes en toda América Latina así que en definitiva ya había sido electo convencional el constituyente nosotros seguimos trabajando ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Fe para la redacción de qué del núcleo de coincidencias básicas discutamos lo siguiente el núcleo artículo 2 acuerdo esencial entre peronismo y radicalismo tenía una forma de votación especial que fue criticada por sectores incluso el tema llegó al Poder Judicial el artículo 3 era de temas habilitados empezando por derechos humanos y por federalismo escuchen esto el grado de consenso es tan extraordinario que hay más de dos tercios de votos para el núcleo de coincidencias básicas y es tan alto el grado de coincidencia en una convención de 305 miembros 35 partidos políticos 19 bloques políticos todo el arco político ideológico desde rico que estaba acá el que se había levantado en armas contra la democracia y que hablaba de ser un cara pintada en el seno de la convención un verdadero bochorno desde él hasta el padre de la democracia recuperada incuestionablemente Raúl Ricardo Alfonsín además presidente del bloque de convencionales nacionales constituyentes de la unión cívica radical con quien trabajé por supuesto con una extrema cercanía así que en definitiva nosotros ahí tenemos la constitución más legítima de mayor consenso ejemplos pueden creer que una convención constituyente tan numerosa haya votado por unanimidad Eduardo dice tres cláusulas Eduardo Menem yo digo cuatro tres cláusulas artículo 36 extraordinaria importancia defensa del orden constitucional y democrático y además como fui miembro informante de ese artículo en la última parte elevamos a rango constitucional el enriquecimiento ilícito en la función pública y le damos la orden al congreso de que sancione una ley de ética pública ya vamos a ver lo que es la declinación del congreso eso lo voy a analizar después claro el artículo 75 inciso 17 los derechos de los pueblos originarios votado por unanimidad la cláusula transitoria primera propuesta y expuesta solamente por Eduardo Menem los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas votado por unanimidad y también digo yo hay un unanimidad en la votación de la cláusula que obliga mayoría absoluta para sancionar leyes sobre partidos políticos o sobre sistema electoral es impresionante el grado de consenso de la gran reforma constitucional del 94 podríamos decir lo mismo que dijo James Madison el padre de la constitución norteamericana hay que leer los escritos federalistas él mismo se sorprende cuando dice cómo convención constituyente 55 miembros cómo pudimos nosotros acordar esta constitución sobre todo después del gran compromiso saben cuál fue la forma de elección de los miembros de la cámara de representantes y del senado cómo se alcanza el equilibrio lo mismo que acá en la cámara de diputados el pueblo o sea la participación popular que hace que tengas una representación enorme de las provincias más pobladas Buenos Aires Santa Fe Córdoba etcétera pero saben dónde estuvo el equilibrio como acá en que en el senado todos tenemos la igual representación y obviamente que los constituyentes del 94 todo eso lo mantuvimos en vez de dos senadores electos por las legislaturas tres senadores electos directamente por el pueblo de la misma manera que terminamos con la visión conservadora del siglo XIX del colegio electoral debate que no se puede sostener bajo ningún punto de vista bajo una concepción democrática cómo uno va a creer que el pueblo no está capacitado para elegir directamente al presidente al vicepresidente de la república o a los senadores así que en definitiva en la reforma más legítima más democrática ¿por qué? porque si comparamos con la historia sabemos que casi todas las reformas constitucionales fueron cuestionadas en su legitimidad pensemos en la del 49 ¿por qué pierde legitimidad la constitución peronista? porque se retira la unión cívica radical después de un discurso extraordinario de Moisés Levenson 8 de marzo de 1949 Levenson dice han hecho la reforma violando los dos tercios de la totalidad de los miembros lo han hecho para consagrar la reelección indefinida de Juan Domingo Perón han introducido elementos autoritarios en la reforma y lo que sí han hecho bien es incorporar el constitucionalismo social en el momento que se retira el radicalismo el peronismo obviamente manifiesta su desacuerdo y entonces Levenson dice una frase impactante que después la cumplimos volveremos volveremos a sancionar la constitución nacional pero mi tesis es que no fue en 1957 porque considero ilegítima a esa reforma más allá de la incorporación del constitucionalismo social artículo 14 bis por la proscripción del peronismo por si faltara algo en los desvarías institucionales saben que tuvimos una reforma de facto la llamada enmienda lanús en 1972 o sea que nada puede ser comparado y este es el legado más importante de la reforma constitucional de 1994 les voy a decir a ustedes también que nosotros estamos ya se van a dar cuenta con mi exposición que estamos muy lejos de la reforma constitucional de 1994 no sólo por los 30 años sino porque nada puede compararse a la extraordinaria calidad política de los convencionales de los dirigentes políticos y de los partidos políticos de aquella época con la triste realidad que hoy estamos viviendo en la Argentina donde lo único que yo advierto en la prensa es ver quién es más duro más o es más brutal para insultar y para colmo eso se hace desde las más altas magistraturas es decir desconociendo la quinta esencia de la república de la democracia y de la política el diálogo es no sólo el arte de los hombres libres como el señor Platón sino el único método posible de la democracia ¿por qué es la reforma constitucional más importante de la historia? sintéticamente 61 normas constitucionales 20 nuevas 24 reformas 17 disposiciones transitorias que abarcaron todo la primera parte de la constitución porque aunque no se podían modificar los 35 primeros artículos y el sagrado preámbulo incorporamos el capítulo de declaraciones de derechos y garantías muy sintético artículo 36 ya hablé del mismo 37 derecho al sufragio y derechos de las mujeres artículo 38 partidos políticos instrumentos fundamentales de la democracia artículos 39 y 40 derechos de iniciativa y consulta popular de la democracia representativa a la democracia participativa artículo 41 derechos al medio ambiente artículo 42 derechos de usuarios y consumidores artículo 43 las garantías amparo avias corpus avias data y mis colegas muchos colegas no estos claro no saben que hay una cuarta garantía que le incorporé personalmente como vicepresidente de la comisión redactora y que tiene extraordinaria importancia ¿saben cuál es? secreto de las fuentes de información periodística ¿por qué? porque si vos no tenés secreto de las fuentes que es lo que desconocen la mayoría de los jueces que persiguen a los periodistas críticos y de investigación vos no tenés república ni democracia o quién de nosotros va a desconocer el rol del periodismo en una democracia y en un robusto debate democrático quién puede desconocer lo que ha sido el periodismo de investigación que es el que ha denunciado uno de los problemas más graves que tiene la Argentina que es el altísimo grado de corrupción que tiene y algo más grave la impunidad ya lo sabemos 15 años dura una causa de corrupción ya sabemos que prácticamente no hay nadie preso no les quiero contar las últimas reformas que han hecho en el código de procedimientos penales particularmente el oficialismo pasado es decir para que realmente nunca tengamos una sentencia penal firme acá hay que cambiar en serio ficha limpia manos limpias es decir la democracia se basa en eso en la unión de la ética con la política claro primera idea fuerza profundizar la filosofía personalista y humanista idea fuerza que me menciono muy rápidamente todo derecho constitucional del poder acá hay que hacer distinciones primer título de la constitución gobierno federal primero fortalecer el rol del congreso idea fuerza no tengo tiempo de detenerme en cada uno de los aspectos que hemos marcado pero estoy dispuesto después a participar de un debate en segundo lugar es decir atenuar el hiper presidencialismo argentino con muchas medidas no como creen algunos medidas algunos colegas solo con la creación del jefe de gabinete de ministros que ha sido un fracaso de ninguna manera fueron muchas medidas por ejemplo tuvimos enorme éxito en limitarle poder al presidente al crear la ciudad autónoma de buenos aires porque el presidente designaba dedo al intendente de la ciudad de buenos aires para que ustedes comprendan la magnitud de las reformas producidas también limitamos el poder del presidente en la designación de los jueces para eso fue creado el consejo de la magistratura y así podría seguir por supuesto limitar decretos de necesidad de urgencia y legislación delegada vergonzosa la actitud posterior de los presidentes vergonzoso lo último que ha ocurrido por eso al ser consultado por la nación el primero que opinó después Daniel Sapsay dije groseramente inconstitucional el decreto de necesidad de urgencia 70 de 366 artículos nunca visto al poco tiempo eso fue 20 de diciembre el presidente envió al congreso lo cual es algo que ya no se puede calificar la llamada ley ómnibus de 644 artículos está en el libro que les voy a dejar los romanos en la ley Cecilia Diria en el 92 antes de Cristo prohibieron toda ley ómnibus ¿saben por qué? porque es de la esencia de la técnica y de la transparencia legislativa que se trata un tema por vez eso pasó a Inglaterra eso pasó a los Estados Unidos hay 43 estados de la Unión que prohíben todo tipo de ley ómnibus y por supuesto nosotros que somos decadentes que tenemos muy poca calidad institucional claro cada vez desarrollamos mayores llamadas leyes ómnibus ¿saben cómo los hacían en los últimos días de diciembre? cuando vas a sancionar el presupuesto y ahí colaban cualquier cantidad de temas verdaderamente lamentable por eso fracasó la primera ley ómnibus obviamente además no conocían ni siquiera cómo es el debate legislativo tuve que escuchar a presidentes de bloque al ministro del interior no conocen el reglamento de la cámara de diputados no sabían lo que significaba que pasara a comisión el proyecto empezaron de nuevo lograron la sanción de otra ley también de 238 artículos y siguen gobernando por decreto ¿saben por qué? porque no sancionaron el presupuesto y como una de las bases del hiperpresidencialismo es la ley de administración financiera cuyo artículo 37 posibilita que por decreto de necesidad y urgencia el presidente y el jefe de gabinete de ministros pueden cambiar el destino de las partidas es decir entiendan bien cuando yo hablo de decadencia por qué lo digo por qué digo que no hay calidad institucional porque obviamente no se respeta al Congreso no se respeta a la Constitución cualquier sabe que el Estado de Derecho se basa sobre el gobierno por medio de leyes la ley más importante es la Constitución y después están las leyes del Congreso quien legisla es el órgano más importante con la legítima representación popular con todo el arco político ideológico que es el Congreso la legislatura y el Consejo Deliberante que se entienda bien es una estúpida idea que se practica en la Argentina es lo que se llama el hiperpresidencialismo creer que vienen hombres providenciales que son el nuevo presidente el nuevo gobernador el nuevo intendente y que ellos solo resuelven las cosas y siempre gobiernan con un grupo de personas nada que ver ni con una democracia sólida ni con un sistema republicano y no tengo más tiempo de detenerme en esto tercera idea fuerza disculpe doctor últimos cinco minutos para su diserción voy a ver si sigo si necesito más lo voy a utilizar porque no voy a venir estoy recorriendo la Argentina así que cinco minutos si puedo termino en cinco si puedo termino en cinco lamento la interrupción esta vengo de la rioja y no le quiero decir la agenda que tengo por toda la Argentina escuchen esto asegurar la independencia del poder judicial tuvimos el diseño ideas fuerzas de centralización del poder primero fortalecer el federalismo no tengo tiempo de exponer y más con la limitación de la señorita segundo tema asegurar el gran principio de la autonomía municipal tercer tema otorgamiento de un estatus especial a la ciudad autónoma de Buenos Aires la creación más audaz de la reforma antes de la pandemia me invitó a la universidad de Melbourne en Australia ¿saben para hablar de qué? del régimen municipal dentro de una estado federal escuchen lo que les voy a contar México ustedes conocían distrito federal de México la ciudad la capital no es más distrito federal hicieron lo mismo que nosotros el estado federal número 32 de la federación mexicana pero la comparación más importante que dije en Melbourne en Australia para mostrar la reforma del 94 es esto la ciudad de New York que obviamente es mucho más importante que la ciudad de Buenos Aires ya lo sabe lo sabe el mundo entero para modificar una tasa municipal depende de lo que resuelve la legislatura provincial que está en Albany una pequeña ciudad del estado de New York esa fue la reforma constitucional del 94 qué nos pasó en los 30 años escuchen bien grosero incumplimiento de la constitución ejemplos muy breves el congreso nos debe hoy 25 leyes reglamentarias lamentable lo del congreso de la nación federalismo tengo libros escritos 20 propuestas para fortalecer el federalismo argentino cuál es la más urgente de todas las propuestas sancionar ya mismo la ley convenio ¿por qué? porque yo que recorro la Argentina entera sé lo que es la asfixia económica de las provincias y de los municipios y sé lo que está pasando en este momento donde no es cierto que no se han terminado las transferencias discrecionales las usan para conseguir votos como antes pero han liquidado el FONID dejando sin sueldos a los docentes ¿saben el drama de las provincias que son 13 que tienen cajas que dependen de los fondos que tienen que ser enviados del gobierno federal? ¿quieren que les hable de la situación de los jubilados en la Argentina? esa es la situación de violación severa de la constitución autonomía municipal ¿saben que hay tres provincias? Buenos Aires Santa Fe y Mendoza en las cuales no tenemos cartas orgánicas ¿saben lo que ocurre acá en La Rioja? ¿y saben que fui abogado de La Rioja y logré un éxito memorable en la Corte Suprema porque Quintela me designó abogado y ustedes saben que en Intendente Municipal Capital contra Provincia de La Rioja no había ley convenio de coparticipación para los municipios le ordena a la provincia la sanción de la ley después fui convocado de nuevo por Inés Brizuela así que la lucha por la autonomía municipal claro que continúa porque la constitución está violada la constitución ¿por qué digo que está desconocida? porque también ustedes saben que dirigí tres encuestas de cultura constitucional con criterio interdisciplinario 2004 la primera con el politólogo Sobato con el sociólogo Mora y Araujo publicada en libro por la Universidad Autónoma de México 2014 segunda encuesta publicada como libro por Eudeva editorial de la Universidad de Buenos Aires tercera encuesta acabo de presentarla ya el sociólogo era fidanza lo presentamos en Buenos Aires el 15 de diciembre del año pasado escuchen esto 70% de los entrevistados reconoce desconocer absolutamente la constitución nacional así que entiendan que cuando reacciono frente a los cinco minutos es porque tengo cosas importantes que decir o nos aferramos a la constitución para gobernar en serio la Argentina y para cambiarla o seguiremos en la decadencia en que estamos nada más agradecemos muchísimo la palabra y la visita del doctor Antonio María Hernández aquí presente en nuestro campus universitario a continuación hará uso de la palabra también quien nos visita desde la capital de la provincia el doctor Gastón Mercado Luna bueno yo me permito pararme para no sentirme tan pequeño al lado de Antonio a quien conozco de los tiempos de la universidad de Córdoba pero no precisamente en la universidad la seccional tercera del radicalismo yo para variar en contra yo con el candidato mestre y su y su sede en la seccional tercera y él con una sede propia ya disputando en el radicalismo digo esto además como introducción porque Antonio además recurrió a la historia porque la historia es la que da los pasos previos para las construcciones institucionales y la verdad es que venir acá con los futuros abogados y dar una clase constitucional no es mi tema no soy profesor de derecho constitucional no soy historiador y trato de aprender todos los días en los cargos que el Estado me honró en momentos en donde el Estado está casi dejado de lado y pareciera que avergüenza a veces ser parte del Estado son tiempos difíciles entonces me parece de que esto es un poco el ADN lo que cuenta Antonio y lo que es la reforma de la Constitución si no conocemos nuestro pasado que es la historia no podemos traducir después de cómo armar algo y parte de esto en mi ADN y en mi historia están mi familia está Julio Martínez es parte de mi historia y por lo cual estoy acá también y en el Estado y digo para que hagamos una comparación cuando vamos al médico nos dicen tu papá tenía diabetes no, no me acuerdo tu abuelo no sé de qué murió y tenía algún problema de salud es decir nos vamos para atrás es el ADN los gobiernos las instituciones tienen la obligación de preguntarnos de dónde venimos a dónde está el ADN a dónde estuvo la falla si yo tengo esta falla a dónde se originó en el pasado en nuestra familia en nuestra historia los Estados son familias porque no hay Estado sin personas y si no examinamos en esas personas mal vamos a poder diseñar en el Estado como mal va a poder curar un médico si no conoce la falencia los dolores y los aciertos de cada uno de nosotros hablar de historia es discutir muchísimo y podría discutir con Antonio en historia pero es historia no la puedo cambiar es decir Alberti sí tenía mucho de unitario pero decir eso cómo lo dejaría San Martín en su momento cuando le entregue el sable a Rosas y Rosas estaba vinculado con la muerte de Facundo Quiroga era parte de la historia y en esa historia había un contexto determinado tampoco podría decir que Salvador María del Carril vecino de San Juan primer presidente de la corte sugirió en el primer magnicidio del país el primero cuando lo fusilan a Dorrego una barbaridad una barbaridad la primera en la historia quien le sugiere a Lavalle no lo fusile sin que hagamos de cuenta que tuvo un juicio ese es el que fue el primer presidente de la corte pero era la historia y eran las batallas se decidían en ese momento y sin embargo creció creció y fue el primer presidente de la corte y fuimos al 53 y nos incorporamos con un Sarmiento que si es cierto acaba de pasar todos pasamos por la cueva del Chacho que no era una cueva era un mirador para ver los llanos por donde venía la próxima invasión de quien eran los coroneles de Mitre era Sarmiento y hay una carta digo esto para mencionarlo para que ustedes que van a ser los próximos médicos de la democracia los que van a analizar el corazón que está puesto en la constitución hay una cosa importantísima para revalorizarlo ya que hicimos referencia que somos una provincia federal de caudillos y venimos del Chacho y de Quiroga se encontró una carta dirigida del Chacho que además la vi porque una lectura excelente de alguien que nos pintaron de que era un bruto de que eran los caudillos que no sabían ni leer ni escribir y de hecho era así en donde le manda una carta a Mitre solicitándole iguales condiciones en los telares importados que estaban trayendo de Inglaterra para poder competir con los telares que hasta el día de hoy nos esmeramos por mantener en La Rioja había una gran diferencia y estaba la constitución nacional estaban todas las garantías con los errores pero había una construcción de un país no era una lucha de la barbarie contra los intelectuales de entonces era en serio y acá cerca teníamos los molinos harineros y queríamos salir a Chile para exportar lo que de hecho hacíamos había una visión de país pero era el contexto entonces uno dice ¿por qué estamos en esto? y yo tengo un ADN yo tal vez hubiese sido médico yo quería curar y me pasé la vida como abogado hiriendo por todos lados en los partidos políticos donde estuve en la antítesis yo quería curar me quedé en el otro lado pero porque yo nací en una dictadura nací políticamente estudiando en Córdoba fue mi aspiración porque tenía ausencia de derechos me interesó la abogacía como a ustedes les interesará porque su abuelo tiene una empresa un campo yo no tenía derechos entonces me incliné además de que mi padre era abogado estaba preso eran los derechos yo me encaminé viendo los derechos que faltaban ustedes tendrán otro objetivo y serán otras las falencias que ven para ver por qué están estudiando esto que es derecho yo no sabía de derechos yo quería una constitución y fui a Córdoba y en Córdoba me encontré con la constitución porque no la conocía porque no era beneficiario de ella no fui por ser candidato nada había ausencia yo llegué y al poco tiempo estábamos en en Malvinas y Antonio recuerda seguramente de que entramos en la puerta de la universidad y nos medían con dos dedos el cabello y a un costado había una placita donde era el café creo que era Forum pasaba había dos militares que nos cortaban el cabello no se podía ir con el cabello largo y de zapatillas no y por lo tanto no entraban entonces esa fue mi historia de que por qué yo llego a donde estoy reclamando derechos que no tenía entonces cada uno tiene que identificar el por qué y esta constitución del 94 la explicó muy bien Antonio había un contexto además de 130 años de una vieja constitución en medio de disputas siempre desde 1930 con el golpe de estado a Irigoyen en adelante el país seguía construyéndose no terminó con la constitución del 53 y las reformas sucesivas seguimos con la conquista al desierto yo estudié yo me bajaba la casa de mis padres es la calle Alberti Alberti el autor de la constitución y llegaba hasta la esquina para estudiar en una escuela que a la mañana se llamaba Mitre y a la tarde Sarmiento digo y fue mi progreso de vida que después digo me encontré con eso no eran lo que yo después vi en la vida y el sentido de la provincia de la política de todos pero gracias a Dios caminaba por la calle Belgrano para llegar al colegio nacional Joaquín B. González me salvó eso la entrada a nada menos que a una visión distinta de todo entonces hablar de la constitución ustedes seguramente la van a aprender mejor que nosotros pero saben por qué por todas las falencias que detalla Antonio entonces esta constitución a la que fui de mala gana yo militaba en el radicalismo y tenía muy en claro lo que Alfonsín había convocado era el consejo para la consolidación de la democracia y que en su momento Alfonsín dijo si el consejo habilita la reelección yo me auto excluyo y ese fue el pronunciamiento de él entonces yo llegué diputado nacional de una provincia peronista y menemista vos te acordarás Julio creo que fue el riojanazo en esos días que yo iba a asumir era el riojanazo la rioja estaba estallada dos meses y medio sin cobrar el sueldo se debía el sueldo del mes de octubre el 9 de diciembre yo juraba el 9 de diciembre vos eras más chicos éramos muy chicos y cuando me plantean de ir digo no pero si yo vengo de una provincia acabo de pelear con el menemismo yo como voy a habilitar lo demás esto que ya está armado por la reelección indefinida y se lo pude decir en ese momento y bueno lo mismo que era era un consenso los enojos personales estaban de lado entonces se privó el consenso fuimos a eso fue el consenso lo que permitió y por qué digo el consenso las constituciones son eso el consenso hasta un obispo te acuerdas monseñor de Narva no de Nevares era el obispo de Río Negro él renunció después a esa convención y más allá de la convención de los logros y de los errores de la convención que fueron producto de olvidos en algunos casos recuerda que esa convención se olvidó de un artículo no lo incorporamos cuando juramos la convención y después nos dimos cuenta que había un artículo que se había extraviado y no estaba en la constitución lo incorporamos por una ley al artículo es un artículo importante nada menos que como prohibía en materia de decretos reformar lo que sea leyes electorales pesadísimo artículo nos olvidamos y por una ley reformamos la constitución una ley del congreso en la que estuve también además era la segunda vez ya mala gana a votar la ley estamos incorporando pero fue el consenso fue el diálogo no importaba si era una cuestión constitucional o no fue el diálogo lo que hizo superar entre todos y por qué se dio el diálogo porque había partidos políticos y cuando hay partidos políticos hay un lugar a donde ir a reclamar hay una puerta de entrada una puerta de salida hay una discusión cuando hay una identificación donde ojalá hubiese habido como en la convención el día de hoy treinta y pico de partidos políticos todavía vigente los partidos no desaparecen por arte de magia como no desaparece la iglesia y recién decía Antonio que una encuesta dice que el setenta por ciento no conoce la constitución yo me preguntaría yo nací en un hogar cristiano y católico y no me jacto de que no sé mucho del catolicismo y sin embargo soy católico yo digo ¿cuántos conocemos la Biblia y nos persignamos todos los días cuando cruzamos la iglesia? yo no la conozco la conocí más grande pero no cuando me bautizaron ni cuando hice la primera comunión no es necesario saberla de memoria es una intuición de algo que está en cada uno de nosotros saber de que hay un refugio institucional político provincial para que uno cuando esté perdido sepa que hay detrás a donde abrir a donde recurrir pero es la sociedad la que nos lleva a eso como nos llevó a la reforma del 94 es la sociedad la que hizo la del 53 la del 60 matándonos persiguiendonos anulando una buscando la reelección tuvo un contenido electoral la reforma del 94 si lo tuvo búsquenlo es cierto venía inmediatamente una consulta para la reelección y por eso aparecieron todo esto pero fue el diálogo y si no hay diálogo no hay construcción y si no hay diálogo no hay religiones y si no hay diálogo seguimos todavía con las mismas peleas religiosas de 3000 años antes de Cristo sin que esté todavía el cristianismo y a qué voy en esto estudien ustedes las constituciones todas pero definanse como sociedad qué es lo que quieren yo luchaba por más derechos no sé qué querrán ustedes en la sociedad de ustedes yo luchaba por los derechos de Malvinas no me convocaron porque simplemente me habían dado de baja me quebré para no ir a Malvinas en la práctica me quebré y no estuve en Malvinas me salvé pero yo luchaba por los derechos de Malvinas luchaba por los derechos de los profesores en las universidades por los derechos de las mujeres por los derechos del trabajador de la ancianidad de la vivienda digna y todo está en la constitución hoy en día cuando nosotros decimos y vos que sos y yo soy abogado y yo ya no quiero decir de que fui soy o seré político nos han hecho avergonzar porque la constitución es nada menos que la biblia de la política porque ahí está el estado busquen por donde sea apréndanlo yo conocí la constitución sin abrirla por falta de derechos y la primera vez que supe de la constitución no la leí la escuché yo escuché el preámbulo en un acto partidario y ahí me dio la pauta de que era la constitución no necesité ni siquiera abrirla escuchando el recitado de Alfonsín nada menos ni el preámbulo entonces era la sociedad y yo me pregunto hoy en día me enorgullezco de haber estado en esa convención de haber generado más derechos y yo dudo y no porque no esté de acuerdo sino porque hay una sociedad que me está haciendo ver de que nos dicen más derechos pareciera de que hay más privilegios y vinculamos muchas veces los derechos con los privilegios entonces le sacamos el aporte a las amas de casa porque eso es injusto y en vez de que antes era un derecho para mí pareciera que es un privilegio el congreso y tiene sus razones y todos las tendremos no es una cueva ni de ratas ni de leones ni nada sino nosotros los elegimos estamos eligiendo mal entonces estamos volteando un sistema pero porque es la sociedad no somos nosotros ahora bien en esa convención le dimos rango a los partidos políticos constitucional y en defensa de la democracia también importante ahora bien ¿qué hicimos los partidos con ese rango constitucional como escuelas de formación como ejemplo nosotros para que hoy en día estemos atravesando una de las crisis de representatividad ¿para quién? para mí y para algunos no sé para la sociedad si la constitución no coincide con la sociedad algo pasa si la constitución no encaja o hay una sociedad que se decepcionó y por lo tanto no cree como una sociedad a veces dice no creo en los curas son pedófilos han violado chicos han ejecutado 1700 mujeres en la edad media nada menos que en España entonces no creo en la iglesia ¿por quién? por esas personas no dejemos que nosotros hagamos poco creíble la democracia y las instituciones por los errores nuestros tenemos que asumirlo para que ustedes que vienen el día de mañana con un nuevo título puedan mejorar los errores nuestros si en la constitución había un límite de que los jueces tenían hasta determinada edad y la propia corte va en contra de esa constitución diciendo mire hay un juez de que no se va a ir aunque lo diga la constitución ya la estamos minando si yo aspiro siempre a que el estado por detrás mío es quien me respalda y también la estamos minando entonces cada vez que ustedes estudien fíjense los objetivos júzguenos a nosotros es el voto yo disiento por ahí con el tiempo con esto de el voto directo ¿y por qué? y no es porque nosotros no sepamos votar miren el país está constituido por Buenos Aires Mendoza Córdoba Santa Fe con el voto directo ellos eligen el presidente nosotros solamente participamos creemos que hacemos campaña por uno somos meros participantes jamás vamos a incidir en quién va a ser el próximo presidente y cuando elegimos el tercer senador nos equivocamos porque lo hacemos coincidir el senador es de la provincia lo hacemos coincidir con las elecciones nacionales del presidente y por lo tanto la gente vota el presidente y el senador va colocado atrás sin saber a quién y después nunca nos termina representando y nos sucede de que hay una desconexión acá tendrían que estar nuestros senadores y sin embargo van empujados por el voto presidencial si es senador provincial debiésemos haber puesto que se eligen en elecciones que no sean nacionales porque la elección nacional es de cinco provincias hemos perdido en relación a eso habrá que definir si como Estados Unidos que tiene un colegio electoral importante o no pero habrá que verlo para adelante no vengo para hablar de historia ni de ADN que seguramente los tengo y todos los tenemos si ustedes creen que nosotros nos equivocamos porque hay una sociedad que ahora tiene que quitarle derecho a los pueblos originarios si hay que quitarle derecho a las mujeres porque en una de esas cansamos con tanto pañuelo verde y feminismo y en una de esas nos equivocamos si hay que entregar las Islas Malvinas y decir para qué peleamos si hay que entregarla a Inglaterra y es tan bien como llevar el oro a Inglaterra está bien cuando antes era un patrimonio nuestro es la sociedad la que define no puedo juzgar a la sociedad sin antes pedir disculpas y juzgarnos nosotros mismos por lo que hicimos como dirigentes como partidos políticos y mejorarnos entonces no busquen en nosotros la respuesta le podemos contar por qué lo hicimos porque ustedes van a ser los protagonistas del mañana entonces cuando algún día tengan que decidir el futuro como nosotros creíamos que lo decidíamos equivocadamente o no agarren el ADN y vuelvan para atrás para encontrar las razones las motivaciones para que puedan encontrar si teníamos o no razón y mejorar lo que nosotros intentamos hacer con esa reforma que tuvo una única característica que todos coinciden fue el diálogo cuando no hay diálogo no hay democracia ni en la familia ni en el amor ni en la constitución de una sociedad ni en la escuela ni en el negocio en ningún lado entonces si nosotros promovemos la violencia verbal pasa a la violencia física y las constituciones no sirven no se construyeron para eso las constituciones nacieron para construir un estado de diálogo con mayorías y minorías y creo que está en manos de los que vienen de los que atraviesan hoy la universidad definir el futuro que queremos juzgar a esta constitución si la revalorizamos mucho mejor exijan no a los dirigentes exijan no a los gobernantes para que esto tenga valor si no está en manos de ustedes como estuvo en manos de nosotros equivocadamente o no definir el futuro con próximas constituciones que seguramente van a ser las que puedan durar mucho más que la del 53 y que la del 94 gracias agradecemos la palabra del doctor Gastón Mercado Luna en esta disertación a 30 años de la reforma de la constitución nacional a continuación le pedimos al público docente perdón al público presente si tienen algún tipo de consulta es ahora el momento si quieren preguntarle algo a los disertantes del día de hoy si gracias 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 Gracias.